Muy buenas tardes, 9 de mayo. Acabo de instalar la trampa para cazar depredadores de estos malos como son los tutas estos. Lo acabo de instalar, como veis está vacío, de momento no hay nada, todo vacío. Acabo de instalar, ¿a qué hora es? ¿Cuándo son? Las 7 menos 25. Mañana vendremos a ver lo que hemos podido coger. Venga. Bueno, pues ahí es posible el aparato a las 7 menos 20. Y hoy, ¿qué hora es? Las 9 menos 10 de la mañana. Mirad todo lo que hay aquí dentro que ha recogido esta noche. Teniendo en cuenta que aparentemente aquí no se veía mucha tuta, pero fíjate, fijaros, el aparato. O sea que efectivamente esto funciona.